Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase? Esperemos que no tengamos ningún inconveniente, ¿verdad? Con la luz o con el internet. No sé si desde donde ustedes están conectados está lloviendo, pero aquí sí está lloviendo por ratitos, pues se viene un poquito fuerte la lluvia, ¿verdad? Así es que esperemos que no vayamos a tener inconvenientes, que se nos vaya a ir la luz o que se nos vaya a ir el internet, ¿verdad? Que podamos estar de 8 a 9, pues, conectados durante la clase todo, ¿verdad? Y que los demás, pues, también puedan conectarse, que nadie vaya a tener ningún problema. Buenas noches, César. Buenas noches, Luis. Estamos por iniciar, ¿verdad? Ya la clase. Este es el último viernes que tenemos ya clases, ya que el próximo miércoles terminamos ya este curso de Excel intermedio, ¿verdad? Así es que el próximo viernes ya tenemos descanso, ya hemos terminado. Este día iniciamos lo que es la cuarta semana de clases, cuarta sección en la plataforma. No sé si los que están conectados ya pudieron acceder a la plataforma, ya les activaron de nuevo sus usuarios, ¿verdad? O ya no tienen los problemas que tenían que... Leí por ahí en el grupo que algunos como que los sacaba la plataforma, ¿verdad? Y otros, pues, como que seguían teniendo problemas a la hora que ingresaban. Pero espero que ya todos estén con su acceso, ¿verdad? Para que puedan ya ponerse al día con el laboratorio. Recuerden que ayer terminamos la tercera sección e hicimos laboratorio, ¿verdad? Entonces ya la tercera sección ya tiene que estar terminada. De hecho, en el mensaje que enviaron ayer al grupo de inglés corporativo, pues, decían que ya la tercera sección ya tenía que estar terminada, ¿verdad? Y ayer la terminamos. Hoy la iban a revisar a partir de las ocho. Muy bien, Roxana. Qué bueno que usted no tiene problema, ¿verdad? Y ya adelantó un poco. De hecho, ayer les comentaba de que ya el martes hacemos el examen final y que los que tengan tiempo y quieran adelantar, pues, lo pueden hacer ya el fin de semana, ¿verdad? Ya así el próximo lunes o martes ya ustedes van a poder ver ahí en el acceso a la plataforma que ustedes tienen como participantes. Ya van a comenzar a ver sus diplomas que les han generado, ¿verdad? De acuerdo a cómo han ido trabajando en cuanto a las notas y todo lo que ellos les están revisando. No sé si al final resolvieron lo que teníamos, dudas que les estaban pidiendo las plantillas de trabajo. No sé si las enviaron o cómo resolvieron eso. Al final, pues, ya no me preguntaron a mí nada a través del grupo. Y yo, como se los comentaba el día de ayer, pues, yo, para mí eso era nuevo, ¿verdad? Que les estuvieran pidiendo esa información porque los archivos esos solo son descargables y se trabajan, ¿verdad? Usted los abre en su computadora, pero en ningún momento estaba el acceso para que los pudieran enviar. No sé si alguien preguntó o les escribieron, ¿verdad? Acerca de esa información. Al final, pues, cómo quedaron, si los tenían que enviar o cómo iban a resolver eso. Muy bien, comenzamos entonces. Entonces, iniciamos, ¿verdad? Ya la cuarta sección. El tema principal de esta sección cuatro es el análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos. Y estos cuatro temas que vamos a desarrollar en esta cuarta sección solo son las tablas y los gráficos dinámicos, ¿verdad? Hoy iniciamos con el tema de las tablas dinámicas y el día lunes continuamos con este tema de tablas dinámicos, ya que es bastante amplio, ¿verdad? Y entre más ejercicios vayamos desarrollando, pues, mucho más claro nos va a quedar las diferentes formas que podemos trabajar las tablas dinámicas, los diferentes filtros que podemos aplicar. Entonces, vamos a comenzar viendo esta presentación que tengo por aquí y posteriormente, pues, vamos a ver la información de la plataforma. Aquí tenemos una imagen donde está representado lo que son las tablas dinámicas. Luego dice que con las tablas dinámicas se utilizan para poder analizar todos los datos. Excel puede ayudarle a tomar mejores decisiones empresariales, pero a veces es difícil saber por dónde empezar, ¿verdad? Especialmente cuando tenemos grandes cantidades de datos, bases de datos bastante extensas. Excel puede ayudarle a recomendarle y a continuación creando automáticamente tablas dinámicas que son una gran forma de resumir, analizar, explorar y presentar los datos. ¿Qué son las tablas dinámicas? Son herramientas que permiten extraer información de un grupo de datos para seleccionarla, organizarla, moldearla, calcularla de forma precisa, rápida y personalizarla. ¿Qué obtenemos con las tablas dinámicas? Realizar, obtenemos, ¿verdad? Poder realizar análisis, generar conclusiones y responder cuestionamientos. ¿Qué se necesita para generar una tabla dinámica? Lo que necesitamos, que es lo principal, es una base de datos que esté bien estructurada. Los elementos que tiene una tabla dinámica son el filtro, las filas, las columnas y el campo de los valores, ¿verdad? En el campo de los valores es donde colocamos los campos a los cuales les queremos aplicar, ¿verdad? Ya sea la suma, ya sea los promedios, ya sea que se cuenten esos valores, ¿verdad? Sacar los valores máximos, los valores mínimos que contienen ese campo. Entonces, ese dato lo colocamos exclusivamente en el campo de valor. ¿Qué debemos de tomar en cuenta a la hora de crear una tabla dinámica? Que la base de datos debe de tener los encabezados o los títulos. Que no se debe de repetir ningún título o ningún encabezado dentro de esa base de datos. Puede manipular varias tablas dinámicas en una misma hoja, ¿verdad? Las podemos colocar, por lo general se crean en nuevas hojas de cálculo, pero también podemos colocarlas en una misma hoja. Siempre y cuando les dejemos el espacio debido, pues el programa no nos va a dar ningún error. Puede analizar el mismo campo en diferente perspectiva. Era lo que les comentaba, que son los campos que colocamos en el área de valor, ¿verdad? Y los podemos repetir. Con un campo podemos obtener la suma. Con ese mismo campo podemos obtener lo que es un promedio. Y así sucesivamente ese campo le podemos sacar diferentes análisis. No deben existir celdas vacías dentro de esa tabla en la que vamos a utilizar para crear la tabla dinámica. Y aquí tengo los filtros, ¿verdad? Otra gran herramienta que se utiliza dentro de las tablas dinámicas son los diferentes filtros que podemos aplicar. Filtros generales, filtros individuales. También hay una herramienta que se llama segmentación de datos, que es otra forma de aplicar los filtros. Y con las tablas dinámicas que han sido elaboradas con bases de datos en las que se encuentran fechas, pues también podemos utilizar la segmentación de datos, pero que es propia de los datos de fechas. Aquí dice que utilizando el archivo de la tabla dinámica 1, ¿verdad? Calculemos estos, que creamos estas siete tablas dinámicas. Esto lo voy a hacer después. Vamos a ver la información de la plataforma, que es similar. En esta se muestra el icono con el cual creamos las tablas dinámicas. Las podemos crear de dos formas. Esta es en la cual seleccionamos, ¿verdad? Si la queremos en una hoja nueva o si la queremos en la hoja de datos en donde se encuentra la base de datos. También la podemos colocar dentro de esa misma hoja. Si activamos la opción que dice utilice una fuente de datos externa, también lo podemos hacer. Y en este caso, el día de ayer que trabajamos con la herramienta de consolidar datos, vimos que los otros libros de donde vamos a consolidar los datos debían de estar abiertos. En el caso de las tablas dinámicas, no se necesita que ese otro libro esté abierto, ¿verdad? Solo lo vamos a seleccionar y él lo abre y nos muestra todas las hojas que contiene ese libro y podemos seleccionar la hoja con la cual vamos a crear esa tabla dinámica. Este ejercicio lo vamos a hacer el día lunes, en el que vamos a continuar trabajando lo que son las tablas dinámicas. Aquí está una forma de crearla. Dice, seleccione las celdas a partir de las que quiera crear una tabla dinámica. Seleccione las dos opciones para crear las tablas dinámicas. Están en la pestaña insertar. En selección de datos, dice que desea analizar. Haga clic en seleccionar una tabla o un rango, que es este cuadro de diálogo que se abre. En tabla o rango, compruebe el rango de las celdas. Ahí él lo va a seleccionar y les va a mostrar aquí todo el rango de la base de datos. Elija, dice, donde desea colocar el informe de tabla dinámica. Seleccione nueva hoja de cálculo para colocar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo u hoja de cálculo existente y después seleccione la ubicación en la que quiere que aparezca la tabla dinámica. Posteriormente, se le hace clic en aceptar. Si elegimos la opción de crear una tabla dinámica en blanco, pues entonces nos va a aparecer de esta forma. Dice, si elige la tabla dinámica en blanco, creará una tabla dinámica sin datos. Desde cero, seleccionará los datos que desea que se muestren en la tabla dinámica. Vamos a ver el video y después vamos a comenzar a trabajar con esta plantilla que se llama tabla dinámica. Solo tiene la actividad 1 y vamos a elaborar estas cuatro tablas dinámicas a partir de cada uno de estos criterios. El principal problema o error que se comete a la hora de crear las tablas dinámicas, y por eso a veces la gente ha tenido como malas experiencias con esta herramienta de Excel, es que si usted tiene una base de datos extensa y se pone a crear tablas dinámicas en donde no tiene criterios, en donde solo va activando los diferentes campos, entonces las tablas se vuelven bastante difíciles de entender y de analizar, porque todos los campos que usted quiere se los ha activado, ¿verdad? Y si tiene bastantes campos dentro de esa base de datos, pues entonces de la misma manera le queda la tabla dinámica. Diferente es cuando aprendemos a crear tablas dinámicas en las cuales se nos piden criterios específicos, como en este caso que dice que la tabla dinámica 1 dice mostremos únicamente la cantidad de personas por departamento. Tenemos los códigos, tenemos nombres, apellidos, departamento, cargo, sucursal y sueldo. Esta base de datos no es tan grande, quiero ver, yo ya la tengo por aquí descargada. Vamos a ver, ya les digo cuántos datos son los que tienen, únicamente posee 153 datos quitándolos encabezados, entonces son 150 porque aquí utiliza tres filas para los encabezados, entonces no es una base de datos muy extensa, pero tampoco es así, ¿verdad? La de 10, 5 datos, porque así se necesita que contenga suficiente información para crear esas tablas dinámicas. Entonces la segunda tabla dinámica, el criterio es que mostremos la cantidad de personas por departamento y sucursal. En la siguiente vamos a utilizar el campo y lo vamos a mostrar de diferente perspectiva, que era lo que mencionaba anteriormente, porque con el mismo campo vamos a mostrar la suma y el promedio de los sueldos por departamento. Y en el último ejemplo dice que el sueldo más alto por departamento y cargo. Yo tengo también abierta otra base de datos aquí, esta sí es bastante extensa. Los encabezados que tiene son tienda, código de producto, descripción, proveedor, categoría, unidades vendidas, ventas y mes. Únicamente incluye tres meses, pero si ustedes se fijan, ya la vamos a terminar de ver. Pasa de más de mil datos, entonces justo con esta base de datos es cuando más cuidado debemos de tener, ¿verdad? Para elaborar esas tablas dinámicas, mire, llega a 1198 datos, entonces sí, ya es un poco más extensa. Y justo esta es la que voy a utilizar para mostrarles algunos ejemplos de tablas dinámicas como este que dice, utilizando el archivo de la tabla dinámica 1, calculemos el valor total de ventas por tienda. Creo que hay alrededor de nueve tiendas, el valor de ventas por tiendas por mes, era lo que les decía, casi solo vemos que se muestra el mes de enero, pero tiene el mes de febrero y no sé si tiene marzo. Son tres meses los que tienen el valor total de ventas por productos por mes. Entonces con estos criterios y ese otro archivo que ya lo tengo por aquí abierto, vamos a poder tener mucha más variedad de las tablas dinámicas. Y como les digo, con este tema, pues vamos a continuar el día lunes, así es que no vamos a alcanzar a ver todo ahora, ¿verdad? Pero el día lunes vamos a hacer los otros ejemplos, como lo es crear una tabla dinámica con una base de datos externa, ¿verdad? Que no está abierta y también crear una base de datos que incluya fechas para que podamos ver la segmentación de datos con fecha. Vamos a ver el video y posteriormente pues comenzamos a trabajar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con las tablas dinámicas. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. A continuación, vamos a crear algunas tablas dinámicas a partir de esta plantilla de trabajo que encontrarás posteriormente a este video. En este ejercicio, tenemos la actividad 1 y actividad 2. Iniciamos con la tabla dinámica de la actividad 1, en la cual la vamos a crear a partir de estos criterios. Dice, construir a partir de los siguientes datos, cuatro tablas dinámicas que muestran la siguiente información. La primera tabla dinámica la vamos a crear mostrando la cantidad de personas por departamento. La segunda tabla dinámica va a mostrar la cantidad de personas por departamento y sucursal. La tercera tabla dinámica va a ser la suma y el promedio del sueldo por departamento. La última tabla dinámica contendrá el sueldo más alto por departamento y cargo. Cada tabla dinámica debe estar en una hoja de cálculo, nombrada como tabla dinámica 1, tabla dinámica 2 y así sucesivamente. Debes de tener en cuenta que las tablas dinámicas las puedes crear dentro de una misma hoja de cálculo o en una diferente. En este caso, respetando este criterio, las tablas dinámicas van a ser insertadas en hojas de cálculo diferentes a las de los datos de origen que la tenemos en la actividad 1. No necesitas seleccionar todos los datos de la tabla de origen. Basta con que actives una de sus celdas para continuar a crear la tabla dinámica. En la pestaña Insertar, elegimos la opción Tabla Dinámica y ahí puedes ver cómo todos los datos se han seleccionado. El cuadro de diálogo de tablas dinámicas recomendadas te va a mostrar muchas de las opciones con tablas dinámicas preestablecidas. Puedes observar cada una de ellas y elegir alguna que cumple con el criterio de la tabla dinámica que deseas crear. Si ninguna de ellas cumple con los requisitos de la tabla que quieres elaborar, puedes elegir la última opción que dice Tabla Dinámica en Blanco. Una vez seleccionada, nos muestra una nueva hoja de cálculo en la cual tenemos la tabla dinámica en blanco. Quiere decir que tenemos que activar en este panel los campos de la tabla dinámica para poder establecerla. Debes tener en cuenta cada uno de los criterios antes mencionados. Por ejemplo, en este caso, voy a crear la tabla dinámica número 4 en la cual me piden el sueldo más alto por departamento y cargo. Comenzamos a activar los campos de esta tabla dinámica. Sueldo, debes activar cada una de las casillas de verificación más alto por departamento y cargo. Ahí tenemos los diferentes sueldos de cada uno de los cargos por departamento. Ahora, la suma de los sueldos no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo los sueldos más altos. Por lo tanto, el campo suma de sueldos lo tengo que configurar haciendo clic en la flechita que se muestra al final y luego clic en configuración de campo de valor. Aquí tenemos las diferentes funciones que podemos ejecutar en los campos que se muestran en valores. En este caso, me están pidiendo los sueldos más altos por departamento y sus cargos. No necesito la función suma. Necesito la función máximo que me muestra el más alto. Una vez seleccionada, hacemos clic en aceptar y de esa manera vamos a ver que ahora lo que se muestran son los sueldos más altos por los departamentos y los cargos. Podemos cambiar el estilo de la tabla dinámica y adecuarla a otras necesidades. Recuerda que el objetivo de una tabla dinámica es agrupar los datos con los criterios que cumplan la condición de acuerdo a cuál ha sido elaborada. En la próxima clase, trabajaremos más y conoceremos otras opciones de modificar y personalizar las tablas dinámicas. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, ahí teníamos ya el video en el cual se crearon dos tablas dinámicas, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Aquí está el enlace para que ustedes puedan descargar la plantilla de trabajo, la cual contiene esta base de datos que ya vimos que son 150 los datos que tenemos y aquí tenemos cada uno de los criterios. Yo aquí tengo otras hojas, las voy a eliminar porque en alguna de ellas ya están creadas las tablas dinámicas. Las voy a eliminar para que comencemos desde cero. Así como está la plantilla, ¿verdad? Está únicamente con lo que es la actividad 1 que es donde está la base de datos. Comenzamos entonces activando lo que es la pestaña Insertar. En esta pestaña, en el primer grupo de herramientas donde dice Tabla, ¿verdad? Este es el único que no. Este es para crear lo que es una tabla. Pero con estos dos íconos podemos crear las tablas dinámicas. Este es para crear tablas dinámicas recomendadas. Dice, desea que le recomendemos tablas dinámicas que resuman sus datos complejos. Haga clic en este botón para obtener un conjunto personalizado de las tablas dinámicas que creemos que se adaptarán a sus datos. Y este otro ícono dice Tabla Dinámica. Permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Información. Puede hacer doble clic en un valor para ver los valores detallados que conforman el total resumido. Si desea colocar la tabla dinámica dentro de la misma hoja donde tiene los datos o crear tabla dinámica desde un archivo que no tiene abierto, entonces utiliza esta opción. Es esta opción donde dice desde datos externos de origen. Mire, aquí es donde vamos a crear la tabla dinámica con una base de datos diferente. Si lo deseamos hacer desde esta base de datos, pero con la opción de crearla en esta misma base de datos, entonces elegimos la tabla o rango en hoja de cálculo existente. Y aquí seleccionamos todo lo que son nuestros datos que vamos a incluir en la tabla dinámica. Dice agregar estos datos al modelo de datos. Aquí sí lo vamos a colocar en una hoja de datos existente que en este caso va a ser esta. Y aquí la tabla o el rango, aquí sí debemos de incluir lo que es esta selección si no los hemos seleccionado al inicio. Si los seleccionamos al inicio, entonces ya nos van a aparecer aquí ya incluidos en una hoja de cálculo existente. Vamos a seleccionar por acá para que ya nos aparezca este espacio. Le damos clic en aceptar. Miren, y aquí está ya la tabla dinámica dentro de esta misma hoja donde tenemos la base de datos. Quizás cuando son bases de datos pocas, pues puede ser recomendado tenerlos ahí mismo. De lo contrario, pues por lo general se colocan en lo que es otra hoja de cálculo, ¿verdad? Y tomando en cuenta estos criterios, para eliminarlas, se las seleccionamos, ¿verdad? Y con la tecla suprimir la eliminamos. Y tomando en cuenta estos criterios que dice cada tabla dinámica debe estar en una hoja de cálculo nombrada como tabla dinámica 1, tabla dinámica 2. Entonces vamos a seguir esos criterios y las vamos a crear en nuevas hojas de cálculo. Yo la hice aquí únicamente para mostrarles cuál es el procedimiento que tienen que seguir para crearla dentro de la misma hoja de cálculo. Ya que si las hacemos desde este otro ícono, miren, en este no disponemos de esa opción de colocarla en la misma hoja. Para no tener que seleccionar los datos, basta con que al iniciar a crear la tabla dinámica tengamos activa una celda dentro de la base de datos que vamos a utilizar y entonces él ya lo selecciona de manera automática toda la tabla, ¿verdad? Y nosotros ya no tenemos que hacer el proceso de selección. Estas son las tablas dinámicas recomendadas por el programa. Dice la suma de sueldo, la suma del sueldo por departamento, la cuenta de código, suma de código. Y en este caso, pues a mí me gusta trabajarla de la tabla dinámica en blanco. En este procedimiento no nos pregunta a dónde deseamos colocar la tabla dinámica. Automáticamente él la agrega ya en una nueva hoja, ¿verdad? Y según el número de hojas que hemos creado, pues así la va a nombrar. En este caso, como yo ya había creado anteriormente hojas, pues esta ya es la número 8, ¿verdad? Pero si fuera la primera, que usted acaba de descargar la plantilla y comienza a crearla, pues entonces ahí le va a mostrar el número 1, ¿verdad? Hoja 1 o hoja 2, de acuerdo al número que vaya trabajando. Para que se activen las pestañas emergentes de la tabla dinámica, pues tenemos que, ¿verdad? Hacer un clic dentro de ella, así como los demás objetos, como las tablas y los gráficos, que si nosotros le hacemos clic dentro de ellos, pues entonces se activan las pestañas emergentes. En este caso de las tablas dinámicas, se nos muestran dos pestañas emergentes, que son analizar tabla dinámica, la cual dispone de todos estos íconos. Vamos a ir conociendo poco a poco, a medida que vayamos creando las tablas, la función de alguno de ellos, como por ejemplo este que dice cálculos. Mire, este se utiliza para utilizar lo que son, cuando ya se tiene elaborada la tabla dinámica, se van a activar aquí los campos y elementos, y a través de él, pues lo que vamos a hacer es agregar fórmula a la tabla dinámica. Eso también lo vamos a ver el día lunes. Y pues tenemos aquí para también crear los gráficos dinámicos, que es lo que vamos a trabajar el día martes y miércoles. Aquí tenemos los campos de la tabla dinámica, ¿verdad? Los cuales son el filtro, las columnas, los valores y las filas. Y esto que se nos muestra aquí, cada uno de estos encabezados con las diferentes casillas de verificación, pues son los campos de los cuales dispone la base de datos, que son el código, el nombre, el apellido, departamento, cargo, sucursal y sueldo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poder activar cada una de estas casillas de verificación haciéndole un clic dentro de ellos para que se vengan activando, ¿verdad? Dentro de los campos de la tabla dinámica. Ahora, no porque yo le haga clic, el campo se va a activar en donde yo necesito que él se coloque, ¿verdad? Sino que tenemos que nosotros moverlos. Como les mencioné anteriormente, los campos a los cuales le vamos a sacar sumas o promedios, pues eso debemos de arrastrarlos a lo que es el área de valores y posteriormente lo venimos a configurar. Vamos a comenzar con la primera tabla dinámica en la cual los criterios dicen que mostremos la cantidad de personas por departamento. En este caso, ¿verdad? Voy a activar primero lo que son los departamentos. Esa base de datos únicamente dispone de tres departamentos que son administración, comercial y marketing. Ahora, ¿cuántas personas hay en cada uno de estos departamentos? Pues puedo utilizar los campos que son el nombre o el apellido. Dependiendo a dónde los coloquemos, nos va a mostrar los nombres o los apellidos de estas personas o simplemente el dato de cuántas trabajan en cada uno de esos departamentos, que es lo que me están pidiendo en la primera tabla dinámica. Entonces voy a utilizar el campo llamado nombre. Lo voy a activar. Y si ustedes se fijan, se colocó en lo que es las filas. La fila significa, ¿verdad? Que los datos se van a colocar de manera vertical. Si yo vengo y lo arrastro a lo que es el campo de las columnas, eso significa que los datos me van a quedar de manera horizontal. Y es aquí donde les digo que si no sabemos a dónde colocar los campos, mire la tabla dinámica, ¿verdad? En este caso podríamos decir, aquí están todas las personas por departamento. Todas ese montón, vamos a ver, pertenecen a etiquetas, dice etiquetas de columna. Pero en este caso no muestra, ¿verdad? A qué departamento pertenecen. Entonces lo tenemos que cambiar. Vamos a colocarlo aquí dentro de las filas. Y aquí sí nos va a decir, mire, en administración pertenecen todas esas personas. En el área de comercial están todas estas. Y en marketing están todas estas. Ahora, la tabla dinámica aún no cumple con los criterios que me piden porque no me da el dato de cuántas personas son. Me muestra los nombres, ¿verdad? Pero los nombres no me interesan sino el total de personas. Entonces este campo de nombre no debe de estar ni en columnas ni en filas. Tiene que estar en el campo de valores. En el campo de valores, ¿verdad? Él, en el caso de los nombres, pues automáticamente lo que va a sacar son las cantidades de nombres que hay en cada uno de esos departamentos. Y así es como esta tabla, pues no debe de quedar. No debe de quedar, si ustedes se fijan, ya elaborada de la manera correcta pues es una tabla pequeña que únicamente dispone o utiliza dos columnas y de la fila 3 a la fila 8, pues no utiliza mucho espacio, ¿verdad? No deben de quedar ni en las columnas para que no se haga demasiado extensa de manera horizontal ni tampoco de manera vertical. Ahora vamos a ver algunos iconos de esta pestaña, ¿verdad? Mientras comenzamos a elaborar la segunda tabla dinámica. En total dice que de empleados son 150, ¿verdad? Y por departamento, en administración hay 44, en comercial hay 64 y en marketing hay 42. Vamos a ver ahora estos campos, ¿verdad? Esta área de campo de la tabla dinámica, la cual muchas veces, pues por error, ¿verdad? Por ejemplo, si le hacemos clic afuera de la tabla dinámica, si ustedes se fijan, ella se oculta, ¿verdad? Se desaparece, pero cuando le hacemos clic de nuevo en la tabla dinámica, pues ella se muestra. Pero si la cerramos nosotros directamente haciéndole clic al botón cerrar, estos campos ya no se van a mostrar, ya no se va a mostrar ese panel. Esos que se muestran al lado izquierdo o al lado derecho en la ventana de los programas se llaman pan. Y en este caso, si lo cerramos directamente, ¿verdad? Haciéndole clic en el botón cerrar, pues ya no se va a mostrar. ¿Cómo vamos a hacer para que se active de nuevo? Vamos a venir a la pestaña de analizar tabla dinámica y en el ícono de mostrar, vamos a de nuevo activar la opción que dice lista de campos. Muestra u oculta la lista de campos. La lista de campos le permite agregar y quitar campos del informe de la tabla dinámica. Entonces, este es el ícono que tenemos que utilizar para volver a activar lo que es los campos, ¿verdad? De la tabla dinámica. Este panel lo podemos hacer más grande, más pequeño, y también podemos cambiar su apariencia a través de este ícono, de este engrane, podemos cambiar la forma en la cual queremos que aparezcan. Un predeterminado, podemos decir que es este estilo. Aquí los encabezados, ¿verdad? Y aquí las partes de la tabla dinámica. Pero aquí tenemos también otro estilo. Por ejemplo, dice solo sección de área 2x2. Mira, no muestra los campos, únicamente están, ¿verdad? Estos cuatro, no muestra las casillas de verificación para que activemos y desactivemos lo que son los elementos de la tabla dinámica. Únicamente tenemos estos cuatro campos. Tenemos también la sección. En este tampoco se muestran, por eso es que el que se utiliza, ¿verdad? De manera predeterminada es este, porque en este se muestran los campos en la parte de arriba. Y de manera, pues, más pequeña se muestra aquí el área donde podemos arrastrar esos campos. Este dice solo campos de sección. En este no tenemos hacia dónde mover cada uno de esos campos. Entonces, el más completo es esto, ya que necesitamos tenerlos, los encabezados para poderlos activar o desactivar. Y ya que de esa manera agregamos o quitamos elementos de la tabla y necesitamos también tener estos campos para poderlos arrastrar y ver, pues, cómo nos queda la tabla dinámica, ¿verdad? Según cada uno de los criterios que se nos están pidiendo. Veamos en cuanto al formato de la tabla dinámica para poderle dar una mejor presentación. La otra pestaña que se activa es la pestaña diseño. Y en esta pestaña, pues, como su nombre lo indica, ¿verdad? Cuando se activa la pestaña diseño o formato, pues, fácilmente podemos identificar que dentro de esa pestaña los íconos que vamos a encontrar es diseño de ese objeto y, en este caso, pues, la tabla dinámica. Tenemos los estilos de la tabla dinámica. Los estilos son estos diseños ya predeterminados en los cuales incluyen, se incluyen colores. Los colores de los encabezados, los colores de las columnas o de las filas de cada uno de ellos. Predeterminadamente, si ustedes se fijan, cuando comienzan o crean una tabla dinámica, pues, ella aparece, ¿verdad? Únicamente utilizando el color celeste. Pero aquí tenemos estos otros estilos. Miren estos. Creo que aquí hay inclusive otros con los cuales ya ni siquiera tiene la apariencia, ¿verdad? Si vemos un cuadrito así y no vemos los campos, pues, ni siquiera nos vamos a dar cuenta que es una tabla dinámica. Tal vez porque al hacerle clic dentro de ella, se va a activar la pestaña de herramientas de tabla dinámica. Pero de lo contrario, podemos creer que es una tabla que posee el ícono de filtro, ya que esta flechita es el ícono que se utiliza, ¿verdad? Para filtrar. Aquí tenemos ya las opciones de filtro y eso son las etiquetas de fila. Volvamos entonces a los diseños. ¿Verdad? Vamos a... Bueno, voy a elegir este negro con anaranjado. También otras opciones de diseños que tenemos son las opciones de estilo de la tabla dinámica, en las cuales están estas cuatro opciones. Y en cada una de ellas, si las queremos activar o desactivar, pues, tenemos que activar las casillas de verificación. Por ejemplo, los encabezados de fila y los encabezados de columna son los que están activos. Veamos si los desactivamos, ¿qué es lo que se le va a quitar? Lo que se le quitó en esta tabla dinámica al quitar los encabezados de columna, ¿verdad? Son los encabezados que le resaltan en la parte de arriba. Los encabezados de fila, quizás por el color que tiene, no vemos que haga mayor cambio. Veamos las filas con banda. Las filas con... Voy a quitarle este diseño porque casi no logramos ver los cambios que realiza. Vamos a ver. En este creo que sí vamos a lograr ver. Las filas con banda son esas líneas, ¿verdad? En las cuales se marcan cada una de las filas. Y él le resalta cada una de esas líneas. Y en el caso de las columnas, pues, también. Él tira, ¿verdad? Esa marca de la columna. Solo que depende del estilo que tengamos, pues, así vamos a ver cada uno de esos cambios que le vamos haciendo. Por ejemplo, aquí si le quitamos las filas con banda, se pierden ya las líneas y únicamente queda el fondo celeste, que es el color que le he dado. En este caso, pues, le quita el color negro, ¿verdad? Entonces, esas son las opciones principalmente de diseño, de formato, ¿verdad? De personalizar los colores de la tabla dinámica. Voy a hacer la segunda tabla dinámica. Esta dice, según los criterios, que la llamemos con el nombre de tabla dinámica 1. Y así, pues, podemos ir identificando que en esta se encuentra la tabla dinámica en la que se muestra la cantidad de personas por departamento. De nuevo me voy a la base de datos y voy a crear la tabla dinámica número 2, donde dice la cantidad de personas por departamento y sucursal. Si ustedes se fijan, el criterio es el mismo. Lo único que vamos a agregar es que ahora se va a mostrar lo que es la sucursal. De nuevo me voy a la pestaña insertar tabla dinámica recomendadas. Tabla dinámica en blanco aparece como hoja 9. La voy a mover. De una vez le voy a cambiar el nombre a tabla dinámica 2, en la cual se pide que se muestre, ¿verdad? De nuevo lo que es el departamento. Ya tenemos ahí los tres departamentos que incluye esa base de datos. Ahora vamos a activar lo que es la sucursal. En el caso de la sucursal, sí son un poco más. Y vamos a ver, para que no pierda el formato, casi no me gusta que queden tanto de manera vertical, sino que vayan cubriendo también lo que es hacia el horizontal. Entonces voy a mover el campo de sucursal para las columnas. Y en este caso, pues no se va a alargar mucho, ya que solo son, vamos a ver, las sucursales son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nada más. Y aquí, pues el total de sucursales que me va, el total de empleados, de personas que elaboran en cada uno de ellos, que nos va a mostrar porque dice la cantidad de personas por departamento y sucursal. De nuevo, ¿verdad? Puedo utilizar lo que es el campo de nombre o el campo de los apellidos. Hoy voy a activar el de los apellidos. Y pues ahí, verdad, perdió ya el formato porque el campo de los apellidos se me activó en lo que es el área de filas. Pero ya sabemos que lo tenemos que arrastrar o mover hacia el campo de valores para que no me muestre los apellidos de las personas, sino la cantidad que trabajan en cada uno de estos departamentos y las sucursales. Y el total siempre va a ser el mismo, que son 150, ¿verdad? Al igual que en la tabla dinámica uno, pues el total aquí es 150 porque esos son el total de empleados, solo que aquí los tenemos organizados únicamente por departamentos y aquí ya los tenemos mostrando cuántos hay en cada una de esas diferentes sucursales. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios hasta aquí para continuar con los otros dos ejemplos. O los otros ejemplos los puedo hacer también de la otra base de datos, ¿verdad? No sé si ustedes ya hicieron estas cuatro tablas dinámicas con cada uno de estos criterios. En la siguiente sí vamos a configurar el mismo campo dos veces para sacar lo que es la suma y el promedio. Vamos a ver, no sé si hay comentarios ahorita acerca de todo lo que he estado realizando. ¿Dudas o todo está bien? Rosa Elba dice todo bien. Hernán Rodrigo dice se comprende bien, muy bien. Y Ángela Hernández dice todo claro. César Campos también dice que todo lo ha comprendido, ¿verdad? Entonces voy a hacer la tercera tabla dinámica y con los minutos que nos queden pues voy a mostrarles la otra base de datos en donde aquella pues tal y como ya vimos, ¿verdad? Es de mil casi doscientos datos y ahí pues ya hay un poco de más complejidad a la hora de elaborarlas siempre y cuando pues tengamos el debido cuidado como les menciono de no solo ir activando las diferentes casillas porque entonces sí pierde, ¿verdad? Su forma. Voy a hacer la tercera porque en esta vamos a configurar el campo dos veces. De nuevo, pestaña insertar, tabla dinámica en blanco. Esta va a ser, hay que mover las hojas, ¿verdad? De lugar y ordenarlas para que no nos vayan quedando desordenadas. Esta va a ser la tres. Tabla dinámica tres. Vamos a ver. Entonces en esta dice que vamos a mostrar la suma y el promedio del sueldo por departamento. En esta vamos a incluir ya, bueno, vamos a activar los departamentos y ahora vamos a activar los sueldos. Miren, los sueldos automáticamente, ¿verdad? Se van al área de valores y ahí tenemos ya el total de los sueldos. Ahora, vamos a configurar este campo, configuración. Usted le hace clic derecho a este campo que se encuentra en los valores. Le hacemos, lo seleccionamos y le hacemos clic derecho. Y la última opción que se muestra dice configurar, configuración de campo de valor. Y nos abre este cuadro de diálogo en el cual nosotros podemos elegir la función que le queremos aplicar. En este caso, pues es la suma porque primero voy a sacar la suma de los sueldos. Esto ya está seleccionada, pero aquí también tenemos la opción para el formato de números porque todo esto, ¿verdad? No son números, así que deben de estar representados de esa manera, sino que son sueldos. Por lo tanto, debemos de configurar el formato de los números, ya sea a contabilidad o a moneda. Lo voy a dejar en contabilidad para que me los muestre con el signo de moneda, ¿verdad? Les voy a quitar los decimales para que no se vean tan largos y le hacemos clic en aceptar. De esa manera ya se muestran los sueldos, ¿verdad? Ya no solo se ven el montón de números ahí que ni siquiera lograbamos entender qué cantidad era. Ya ahora ya el sueldo de administración dice que es de 15.468, el comercial es de 24.081, el de marketing es de 15.083, pues ya es mucho más entendible, ¿verdad? Y cuando se está trabajando en la tabla dinámica, pues no es recomendable venir a configurar estos campos aquí con lo que es las opciones de la pestaña inicio y número aquí, sino que de una vez aquí donde lo estamos configurando en la configuración de campo, pues de una vez aquí, ¿verdad? Hay que personalizar el formato de los números según lo que estamos colocando. Ahora vamos a duplicar este mismo campo de sueldo de nuevo, ¿verdad? Le hago clic y lo arrastro. No le hago clic para desactivarlo, sino que le hago clic para arrastrarlo y llevarlo al campo de valores. Ahora dice la suma de sueldo y la suma de sueldo 2. No quiero la suma de sueldo 2 como suma, sino que lo quiero como el promedio, porque dice suma y promedio de sueldo. Entonces, en este caso, tenemos que de nuevo ir a configurar ese campo, ¿verdad? Le hacemos clic y en configuración de campo dice que quiere el promedio. El promedio de lo que representa cada uno de esos campos, ¿verdad? Dice la suma y el promedio de los sueldos por departamento. Entonces, esos números pues deben de representar un promedio. Lo voy a dejar de esa manera, ¿verdad? Y le hacemos clic en aceptar y aquí está lo único que sí tiene un montón de decimales. Vamos a ver, le voy a ir a quitar ese montón de decimales en formato de número. En contabilidad. Podemos ponerle porcentajes. Lo vamos a dejar en general. Vamos a ver en número. Le voy a quitar esos decimales que ahí muestra. Y estos son los promedios, ¿verdad? El promedio de sueldo referente a cada uno de los, según la suma de los sueldos, según cada uno de los tres departamentos que se han activado, pues en esa base de datos que solo son tres, ¿verdad? Ahora no estamos utilizando ni los nombres, ni los apellidos, ni tampoco los cargos, ¿verdad? Cargo en ninguna de las, en ninguno de esos ejemplos nos lo pide. Y tampoco pues en este caso hemos activado lo que es la sucursal. Otra de las herramientas de lo que son las tablas dinámicas, que a mí me gustan mucho para lo que es el análisis, es en el ícono de filtrar. Se encuentra lo que es la segmentación de datos. En la segmentación de datos voy a hacer, tengo que quitar ese campo, vamos a ver. Bueno, lo voy a desactivar para que me dé más espacio en la pantalla. En la segmentación de datos le van a aparecer cada uno de los campos que tiene, o de los encabezados que tiene esa tabla dinámica, aún cuando no los tenga activos en la tabla dinámica. Y usted puede elegir aquí cuál es, bueno, su cursal ya está. Vamos a ver, cargo, departamento y sueldo. Voy a activar estos cuatro. Le hacemos clic en aceptar y ahora le va a mostrar en la pantalla estos cuatro, cuatro formas, digamos, son como rectángulos, ¿verdad? En los cuales se puede utilizar la herramienta filtro en los campos que hemos activado. Si ustedes se fijan, en cada uno de ellos le va a mostrar los datos de la base de datos. Por ejemplo, en el de departamento, ¿verdad? Estos sí ya están activos. Los cargos no están activos en esta tabla dinámica, pero al activarlo en la segmentación de datos, si los vamos a ver, administrativo. Vamos a ver, tenemos que comenzar así, miren. Se le hace clic al campo que dispone la tabla dinámica y posteriormente en la segmentación, ¿verdad? Se va a, en la tabla dinámica se va a comprimir. Este es un filtro que agregamos de manera independiente, marketing, comercial y administración. Veamos, en administración, queremos ver el ejecutivo, queremos ver los datos del vendedor. Ahora queremos ver en las sucursales, ¿verdad? Lo único que, como estos campos no están activos, pues no lo vemos que haga los cambios aquí en la tabla dinámica, pero sí está mostrando los datos referentes. Este dato es de administración del cargo del vendedor en la sucursal oeste. Cambiemos ahora a comercial el cargo del asistente en la sucursal norte. Miren, entonces esta es una manera de elegir cómo quiere filtrar, ¿verdad? No con la típica flechita que elegimos aquí y nos aparece para filtrar mayor o menor por número, fechas, colores diferentes que hemos utilizado siempre en Excel, sino que esta es una manera, pues, diferente de utilizar el filtro. Aquí le dice cuáles son los que están filtrados, estos que están representados con ese ícono, con esa X, ¿verdad? De color rojo. Y cuando ya no necesita utilizarlo, pues, entonces le hace clic y de esa manera se van a quitar los filtros que se han aplicado. Aquí están los diferentes sueldos. Si los queremos filtrar, ¿verdad? O queremos saber de dónde son. En este de 460 mil, dice que hay en administración comercial, ¿verdad? Y de marketing, aquí están todos los sueldos. Igual voy a quitar ese filtro. Y cuando usted ya no necesite este tipo de segmentación, pues, entonces lo selecciona y con la tecla suprimir los eliminamos. Ahora, esto mismo podemos hacer con lo que es la segmentación. Ah, insertar escala de tiempo. Es igual, es una misma forma de segmentar, de filtrar los datos, pero únicamente con las tablas dinámicas que poseen datos de fechas. Dice, inserta un control de escala de tiempo para filtrar fechas de manera interactiva. Las escalas de tiempo agilizan y facilitan la selección de periodos de fechas para filtrar las funciones de cubos, tablas dinámicas, gráficos y dinámicos. Entonces, vamos a, de la base de datos, la tabla dinámica que vamos a hacer con la base de datos externa. Voy a buscar una base de datos que tenga lo que son fechas para que podamos utilizar este tipo de segmentación. Rosa, él puede repetirlo. Sí, Rosa, muy bien. Lo voy a volver a repetir. Tenemos que seleccionar la base, la tabla dinámica, o por lo menos tenerla activa, ¿verdad? En la pestaña analizar tabla dinámica, venimos a hacer clic en el ícono de segmentación de datos. Y aquí le va a mostrar todas las opciones o todos los encabezados que tiene esa tabla dinámica. Entonces, usted decide cuáles son los que va a activar. Para hacerles el ejemplo, yo mostré el de sueldo, la sucursal, cargo y departamento, porque en las otras ya están los nombres, los códigos, y ahí sí va a ser demasiado largo. Entonces, les dije que nos aparecen, ¿verdad? Estos rectángulos que son con los cuales filtramos. Entonces, los acomodamos. ¿Cuál me faltó? Departamento, sucursal. Quiero ver en el ejemplo anterior, creo que mostré tres. Esta segmentación también tienen lo que son para personalizar. Miren, los podemos, aquí están los estilos, ¿verdad? En el caso de que se utilicen, pues, bastante, ¿verdad? Los puede venir a personalizar de acuerdo a cómo usted quiere que se muestren. Una vez que ya los ha personalizado, pues, venimos a aplicar su función, que es filtrar. Administración. Cuando usted seleccione uno de ellos en la tabla dinámica, se van a ocultar los demás datos. Comercial y marketing. Ahora, dentro de administración, yo quiero ver la sucursal norte. Este es el sueldo de la sucursal norte de administración. Quiero ver el sueldo de sur y allí le va a ir cambiando. Aunque aquí no le muestra las sucursales. ¿Por qué no le muestra la sucursal? Porque en esta tabla dinámica yo no tengo activas las sucursales. Pero con la segmentación de datos, usted sí la puede activar. Porque en la segmentación se utilizan todos los campos que tiene la base de datos. Los sueldos. Aquí podemos ir cambiando, ¿verdad? Y ella nos va a ir diciendo en qué departamento, a qué departamento pertenece, por ejemplo, ese sueldo. ¿Qué sucede con los que no están activos? ¿Por qué no? Esto no me va a decir de dónde son. ¿Por qué no están activos en esas sucursales? Porque había activado administración o visura. Entonces, este sueldo a lo mejor es de otro departamento, el cual no lo he activado. Por eso se muestran ahí desactivados. Vamos a ver, voy a quitar. Ahora que ya quité el filtro, sí puedo venir a buscar. Ah, pero tengo que quitar este. Para que me muestre todas las sucursales. Y ahora sí, poder marcar a dónde se encuentran estos diferentes sueldos. Miren. Este únicamente es de comercial. Este 300.000 es de los tres departamentos, ¿verdad? Aunque depende si me está agarrando el promedio o si me está agarrando los sueldos, la suma de los sueldos en general. Ahí tendríamos que ver cuál es el dato que me está agarrando, ¿verdad? Entonces, cuando usted ya no necesita la segmentación, ya no necesita esta manera de filtrar. Entonces, le hace clic al ícono, a este ícono que se muestra como un pequeño embudo con una flechita o una X roja, porque eso indica de que se tiene filtro. Ahí está. Entonces, le hacemos un clic para desactivar ese filtro. Y si ya no los queremos utilizar en la pantalla, ¿verdad? Lo seleccionamos y con la tecla suprimir lo vamos a eliminar. Y esa es la manera en cómo se utiliza. Les decía que la otra forma de segmentar es con las tablas dinámicas que tienen fechas, lo cual vamos a hacer el día lunes, porque ahora ya se nos terminó el tiempo con esas tres tablas dinámicas. Me queda pendiente esta base de datos, ¿verdad? Con la cual no tengo aquí los criterios o se los voy a agregar para el día lunes, aunque están en esta presentación. Miren, estas son las siete tablas dinámicas que se hacen con esa base de datos. El valor total de ventas por tienda. Vamos a hacer únicamente, creo que ya no tenemos tiempo, un minuto quizás, valor total de ventas por tienda. De la misma manera, insertar, vamos a ver, pestaña insertar, tabla dinámica, ¿verdad? Tabla dinámica en blanco y dice tienda. Comenzamos a activar. De esas más de mil datos, miren, únicamente hay nueve tiendas. ¿Qué más decía? Las ventas por tienda. Tabla dinámica uno, entonces venimos a utilizar el campo de lo que son las ventas. Miren, de manera fácil y resumido, ¿verdad? Igual a configurar el campo de valor para que me lo muestre con moneda. Le quito los decimales. Entonces, aceptar y ahora ya estas son cantidades monetarias. 427 mil. ¿Sí? Aquí tenemos la suma de las ventas por cada una de las tiendas. Entonces, continuamos el próximo lunes, ¿verdad? Los últimos tres días de clases. Por ahora ya se nos terminó el tiempo y pues hay algunos que se tienen que conectar a otra clase, ¿verdad? Así es que pues nos faltan otros ejercicios y nos falta hacer un poco más de práctica, mostrarles más opciones de las tablas dinámicas. Y por eso este tema pues es bastante extenso y por eso se ha dejado en dos días. Así que el próximo lunes nos conectamos de nuevo a las 8 de la noche para continuar trabajando con el mismo tema de las tablas dinámicas. Que pasen una feliz noche, que tengan un feliz fin de semana, un buen descanso. Y si Dios nos los permite, pues nos conectamos el día lunes a las 8 de la noche. Feliz noche. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, César. Nos conectan. Buenas noches, Luis. Hasta el día lunes. No se les olvide, si pueden avanzar ustedes con el examen final y con el laboratorio de este tema, pues igual, ¿verdad? Pueden adelantar porque ya no nos quedó tiempo. Buenas noches, Maybelline. Buenas noches, Rosa, Elba.